¿Y ahora? ¿Por qué brindamos? Hay tantas cosas lindas por las que brindar. A ver... Bueno, por nuestra felicidad, por nosotros. Y porque este momento dure toda una eternidad. ¡Vieja impúdica! ¡Este es un barrio decente! ¡Vete a hacer tus cochiladas a otra parte! ¿Y esa gente? ¿Qué miran? Ay, doña Nelly, no están haciendo nada malo. Tampoco es para tanto. ¿Qué miro? Una película solo para adultos, protagonizada por una mujer impúdica y chomante. Mire, señora, que yo no... No, no, no te rebajes, Mariano. Esa mujercita es de lo peor. Vamos a la sala. ¡Mirones! ¡Impúdica! Pero, mujer, ¿por qué eres tan escandalosa? Ni que la señora Francesca hubiese estado tomando el sol calata. Don Gilberto tiene razón. Doña Francesca tiene todo el derecho. ¿Qué derecho ni nada? ¿Esa mujer cree que porque tiene plata puede estar besuqueándose en la terraza con su amante de turno? Y yo, yo que soy una señora decente, ¿tengo que presenciar esos actos mochornosos? No, señor. La próxima vez voy a llamar al serenazgo para que se la lleven presa por atentar contra la moral de este barrio decente, contra las buenas costumbres. He dicho. Pero... Y después... Después los encontré. Los encontré... Besándose. Sí. Yo también los vi desde la azotea. ¿Cómo se atreve ese desgraciado a manseñar los labios de mi mada con su bemba sucia? Disculpa que te lo diga, hermano, pero... A mí particularmente me dio la impresión de que la Francesca también quería ser besada. Lo sé. Y es lo que más me duele. Es que se enamoró... De otro hombre que no soy yo. Cuánto lo siento, hermano. Mal lo va a sentir él... Cuando lo agarre entre mis manos y lo estranco él. Olvídate de eso. La violencia engendra solo más violencia. No tienes un arma. ¿Dónde está un arma? ¡Ten un arma! Trata de controlarte. Mira cómo estás. Pareces un loco. Compórtate como quinta civilizada. Ya acepta que perdiste, pues, Peter. No, no, no. Yo no voy a renunciar al amor de Mada. Pero si nunca intentaste enamorarla. Te conformaste con verla desde lejitos. Aquí entre nos... Tú bien sabes que... que solo en sueños, Peter, podrías acceder a ella. Ese tipo de mujeres... nunca se fijaría en un mayordomo. Me duele decírtelo. Pero es la verdad. Lo sé. Pero ese sueño era lo único que me mantenía vivo. Vamos. Tómate otra copita conmigo. Ah. No, no, no. El piquito es bueno. Va a mitigar la pena. No, no, no. Ya tengo que... regresar. Gracias por escucharme, amigo.